Yo, yo, yo Yeah, sí, Charlie La escuelita de estudios Yo prefiero la G Sí, cómo no Tengo que rapear ya Eso es, 2012 Estoy pa' ahí tirado al lado de colegas Charlie vuelca la Lager y mancha todas las letras Me duele la boca y me cuesta rapear Me da igual El Nacho y rapea Se echan falta alguna niña entre nosotros Hoy no mojo, pero de fijo que el pedo lo cojo Taqueos de borracho que ponen Nacho en rojo Joderos, los que odiáis a mi panda del moco Con dos cojones digo que esto es un hip Mi hip hop yo jamás lo llamaría así No sé qué decís de mí Venid, estoy aquí a ver si podéis fluir así sobre este beat Y alguna frase de esta noche va pa'l Luliades Sabe bien que es lo que le gusta Disfruta con mis pausas y hace clases de clase Para que puedan aprender bien lo que cada uno busca Cabronazos, este es vuestro párrafo Os puedo decir y volver a repetir que sois unos cagados Hoy lejos os dejo pues mi estilo austero está por los cielos Pero odiarme que yo me muevo con los buenos La noche perfecta yo te doy la receta Birra, milro y nuestra esencia en la escuelita Yo marco los tiempos, el arroz a mi lado Venga preparado En una noche la montamos, coge el Montana Venga chica, traga mi tranca Arranca el coche, hacemos rotondas Reventando el adobe, escuchando a doce Birra en la escuelita y la luz verde Dando ambiente, parece un putitlú Me falta la putita, así que anímate Venga niña, soy muy cariñoso Júntate a mi, verás el placer que sientes mujer Tus pechos, me enamoran Pero eres, una puta zorra Si, se me va la olla Como tu, comes las pollas Hola tronca, tu chocho, está disponible Me invita a unas birras No hay aquisativa, pero si hay buenas rimas